Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, Materia Semiótica. Tema, reseña de la lectura 1, Mitologías, El Vino y la Leche. Grupo C, conformado por Valeria Nahuarqui, Marcos Hidalgo, Milena Macas, Diana Minchala, Brandon Sevilla, Valeria Ortiz y John Vega. El Vino y la Leche es un texto que forma parte del libro Mitologías, escrito por el filósofo, crítico, teórico, literario y semiólogo francés Roland Barthes en el año 1957. En el corto escrito se puede apreciar una interpretación bastante interesante de la mitología del vino como forma de tótem. El texto retrata cómo el vino en la cultura francesa es considerado como una bebida tótem, haciendo que en la vida cotidiana de los franceses sea un ente regulador. Se menciona que el vino, de cierta manera, hace referencia a la sangre, aquel líquido denso y vital. Además, se vuelve una sustancia de conversión de los estados de ánimo, de los silencios, de la inspiración. Logra extraer el lado existente, pero muchas veces poco o nada conocido, de las personas que lo consumen. En Francia, el vino refuerza el carácter nacional. Se indica que en Francia la ebriedad es una consecuencia, pero nunca la finalidad. El vino no es una bebida convencional como otras que solo buscan provocar borracheras fáciles. Más bien, es un decorativo que crea una moral colectiva y busca embellecer los pequeños momentos de la vida diaria francesa. Como contraposición al vino aparece la leche, ya que es cosmética, liga, recubre y restaura. A su pureza se la asocia con la maternidad o la inocencia infantil. La leche es un alimento nutritivo, está enlazado con la salud antes que con el placer, o sea, lo opuesto al vino. El texto finaliza con una reflexión hacia la poca inocencia de algunos mitos. En este caso, se ocultan los oscuros orígenes de la producción de vino y dentro, la explotación y expropiación del capitalismo francés. Muchas gracias por su atención.